No cabe duda de que la sensual modelo Alexa de Llanos heredó todo lo bueno de su bella madre, la periodista cubana Mirka, pues desde que hizo su aparición en las redes sociales no ha parado de romper corazones a diestra y siniestra. Esto es debido a que posee un cuerpo al que a menudo comparan con el de una diosa, pues sus finas y marcadas curvas hacen juego a la perfección con sus prominentes atributos. El día de hoy, Alexa tuvo la firme decisión de consentir a sus seguidores de Instagram, pues les dejó en su cuenta una instantánea en la que presumió su cintura de avispa resaltándola con un pequeñísimo bikini negro de encaje, él, cual no dejó de sorprender a sus seguidores, pues elevó sus ánimos e hizo que exhibieran su lado más soñador y atrevido. Eres una belleza mi amor lanzando besos cara sonriente flor de tulipán corazón azul tristeza corazón con flecha, deja de mandarme mensajes, por favor, que guapa con tus chichis. Aunque Alexa de Llanos es una estrella sumamente criticada por supuestamente haberse practicado cirugías para lograr su cuerpo de fantasía, no faltaron los fieles enamorados que dijeron que no les importaba si se metía cuchillo, pues de cualquier manera es la mujer que les acelera el pulso. La candente postal en la que posó a bordo de un lujoso yate fue todo un éxito, pues tras solo algunas horas llegó a más de 66.000 mi gusta, lo cual no es de extrañarse, pues ya es considerada toda una celebridad en la famosa red social, donde sus más de un millón de seguidores aseguran que sería una muy justa competencia para Kim. Con información de la neta noticias anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.